Hola, soy Margarita Guillet Amayo. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Gutiérrez Arias. Yo soy Flavia Atencio. Mi nombre es Francisco Olivier. Hola, soy Silvia Ortega Betoretti. Mi nombre es Patricio Saiz, mejor conocido como el Pato Saiz. Una persona que se puede llamar a sí misma como escritor o como escritora es alguien que ya ha tenido un viaje interno importante y que sabe dónde está parado en el mundo. Es alguien que no puede parar de hacerlo, o sea, es una compulsión. No le basta con el mundo como se lo entregan, ¿no? Es un artista, pero su trinchera de batalla es desde las letras, de las historias que se le van ocurriendo en su cabeza, de los mundos perfectos que él quisiera transmitirle al espectador, al público, al lector, dependiendo del área en la que te desarrolles. Es un artesano, alguien que sabe manejar perfectamente su materia, que es el lenguaje, las estructuras y las formas narrativas. Ya no le basta mirar lo que observa, sino que tiene mucho que decir de lo que ha vivido, de lo que ha logrado registrar. Pero siempre, siempre está en contacto con esa parte animal, con la parte emocional del ser humano. Es alguien que siempre tiene que estar en crisis, en crisis permanente, que debe de estar todo el tiempo cuestionándose. ¿Para qué debe de saber? Pues debe de, de entrada, saber perfectamente bien cuál es el contexto en el que vive. Siempre quiere contar una historia, donde sea que esté en la situación que esté, va a estar buscando una historia que contar, que se vale de herramientas, que son las herramientas que usa justamente para contar esta historia. Básicamente los escritores somos los encargados de crear historias, plasmarlas en papel, para que posteriormente se conviertan en series, en películas, en lo que sea necesario. Y básicamente nuestra labor es que somos los que entretenemos a la sociedad.